Lo que estábamos viendo, vi muy sólido, no supo cerrar, pero lo vi jugar muy sólido a Sorgical TS, y bueno, tenía que venir Rubén. Sí, Rubén tenía que venir, más en un momento donde el equipo lo necesite tanto. Bueno, aquí Rubén empieza con un mago de hielo desde atrás, tranquilita la partida, la jaula del forzudo, no tenemos ninguna diferencia, no hay mucho que comentar en este momento. Entonces, y Tim, ¿eso en algún aspecto está hasta más complicado que las chivas? No, 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 está igual, está igual, porque también las chivas tienen que no solo ganar por 2-0, tienen que esperar como dos resultados. Tim Queso tiene que, mañana, mañana Tim Queso es fan de SSG, es lo más importante, para que después, si cae, si cae también el equipo de Misfits, Tim Queso ganando ya hasta dentro. Hasta con SK pudiese avanzar a un Tim Queso y SK al mismo tiempo, imagínate, lo lo contará Cerrero. Pero bueno, Manu, hablemos un poquito de la partida. ¿Qué te parece? ¿Se nos viene con un mazo al cementerio o le tiene las mejores, plural, respuestas? Tiene Veneno, tiene Arqueras y tiene Valkyria. Sí, sí, vino cómodo Surical TS, porque también tiene un ciclado más rápido, Valkyria, Arqueras, Esqueletos, que si no le tiran ahí un Tornado o un Veneno, te defienden el cementerio bastante bien. Y Veneno mismo para defender. La verdad que Surical TS vino con herramientas, porque eso hay que sumarle, que el ciclado es más barato. La pregunta es, ¿Rubén trajo un mazo más clásico con Veneno o un mazo con flechas? Claro, esa, esa. No, es Veneno, listo, es Veneno. Pero igual te digo yo, este tipo de match-ups que hemos visto, ahí pegó igual a Valkyria. Uy, no, no, ahí está, mal, 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 Rubén, mal, Rubén. Sí, se equivocó. Ups, pone, sí, sí, se equivocó, se equivocó. Que quiso activar Torre del Rey, ¿no? Claro, quería activar Torre del Rey, pero el posicionamiento fue muy malo. Y no solo eso, pierde tres delixir que eran totalmente necesarios. Chicos del chat, todos los quesitos. Esta partida me decanto completamente para Surical TS. Sí, 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 está. No creo que no hay muchas herramientas de parte de Rubén para poder evitar esto. O sea, es que estás jugando Rubén, Rubén puede, porque es Rubén, pero es porque es Rubén. Porque si no, dificiliza. Es que no lo veo, Manu. Indiferentemente de Surical TS, tampoco es que juega con los codos como juego yo, o con los pies. En verdad, ya tiene demasiada diferencia en daño. Se va a tener que utilizar el veneno siempre. Qué bien, aparte está ciclando muy bien, está ciclando muy bien. Está difícil, está difícil para Rubén. De hecho, está, mira, tratando de evitar, tratando de evitar usar el veneno. Y mira lo que le cuesta a Rubén. No quiso utilizar el veneno y le quitaron 500 en la torre. Porque quiere hacer un push completo. No, no, es que no puede usar el veneno por el ciclado. O sea, no puede usar el veneno. Si él defiende con veneno, nunca puede atacar. Porque el ciclado de Surical TS es extremadamente más barato. Ahí se activó la torre del rey. Esto es una ilusión, esto le da una ilusión a Tim Queso. Porque tener la torre del rey ahora puede empezar a no utilizar el veneno defensivo. Pero ya te digo algo, esto es demasiado tarde ya. De hecho, Surical TS puede ganarlo a punta de venenos. Porque como ya hablamos antes, tiene herramientas defensivas de cementerio sin obtener el veneno. Así que nada. Acába de atacar Rubén, acába de atacar. Sí, con todo, con todo. Sí, acába de atacar con todo. Y mira, mira. Es que lo bloqueaba un puente muy bien. Pero tenía que atacar sí o sí. Estuvo bien, estuvo bien. Tenía que atacar sí o sí, Rubén. Bien, continúa la presión. Acá tenemos defensivo. Pero para que continúe el push, ¿eh? Mirá cómo le quitó el ciclo todo. La presión es masiva. Puede atacar de vuelta. Puede tirar otro cementerio. Pero tiene que tener un tornado o algo para matar a Sacreras. Sí, ahí tiraría un tornadazo, ¿no? No puso tirarlo. No, no, pero bien. Bien, conectó con Torre y todo. Porque conectó con el que era izquierda. Mirá la ventaja en el elixir de Rubén. No me digas, yo me voy a tirar una de las mías. No, no la puede levantar. Pues, vos sos capaz. Si empieza... El tema es que por más seclado rápido que tengas vertical, ahora eso te iba a decir. ¡Uy, ojo! Ahora si no ataca a seclado de... No, no, es que te está atacando a seclado de hechizos. Muy bien en el puente. Qué linda la defensa en el puente. Sabía que no había nada que hacer. Le tiró un veneno rápido. Puede venir una doble rotación de cementerio de parte de Rubén. No lo puede castigar mucho. Va a venir, va a venir. Rubén. Espérate que se viene Rubén rápidamente. Quiere tirar otro. Una Valkyria muy bien ubicada en la mitad del puente. Le tira una bola de nieve directamente a la torre. Sabes que ya lo tiré a punto de caramelo. Una rotación rápida y no vas a poder, Rubén. Hiciste todo lo posible. 30 segundos. Le tiramos un cementerio, Manu. Nos emocionamos. Nos alborotamos. Venenazo. Ofensivo. Rubén quiere tratar de salvarla. Está jugando como un bridge spam. No es suficiente. Y esto va a ser partida para Zordic. Al TS. A menos que suceda un milagro. Espérate que el milagro se viene. ¡No! ¡No! ¡Por nada! Las estaba remontando. Es más, te cuento una. Sí.